...de los programas que hice en mi carrera de hace unos tres años. Pero claro, no estoy aquí para hablar de mí, sino para presentarles a ustedes esta nueva entrega... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Una vez más, protagonizado por uno de los puntales, por una actriz alucinante, que es Alicia Abruzzo, y compartiendo este rol protagónico con alguien de mi generación, con alguien por el cual yo siento gran afecto, Antonio Guimado, y lo acompañan actores de la magnitud que nos tiene acostumbrado a este chico, Aldo Barbero, Elena Tarsisto, Tina Serrano y otros compañeros iguales. El libro es Renunciar a los sueños, un título subjetivo de un actor también, un autor muy importante que es Jorge Cabanet, director, porque también era actor. Bien, lo dejo entonces con este chico dirigido una vez más por la talentosa, por la creativa, por la tenaz, María Esminia Avellaneda. Estoy seguro que van a pasar una noche muy importante y que será el comentario de mañana. Buenas noches y hasta la próxima. 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 Sí, me la dejo con una computadora de precios. Sí. Lo que quiere tener este, le cuesta, ¿no? Tienes una cara... No le pongo la cintura. Pero la paz sí se me pasa. ¿Vos? Tendrías que ir a una más poquita una vez por semana como bolso. Mira que dije aquí una pendeja, aquí una milánica. Mírame, 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 mírame. ¿Qué te veo? Te veo, Raquel. Perdóname. Pero estoy un poquito curada. Chao, chao, no lo sé. Esas me caigo así sumeamos un rato. Está bien, pero chámame antes por teléfono aquí. Me quedo tranquila. ¿Qué? Chao, querida. ¡Tú! Camina, mamá, querida. Que el chica tiene una jibra en la cervical. ¡Ojo con la trofica, eh! ¡Ojo! ¡Tú! ¿Eso está planita? No, ¿por? Te querías hacer por un buen ortopédico, eh. Que te están deformando los pies. ¡Ojo! 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 Un ratito de picante, mira mamá me parece que vas a tener que soportar esa cruela en mi room ya hasta más que score 3 de la tarde. Hoy es lunes ¿te acordas? Y yo almuerzo con mis amiguitas. Esas pocas se me quedan de mi feliz época que tus queridos de ellos... ¡Claro! Y yo que ardiente ¿¿no? ¡Claro! ¡Claro! ¡Pero es que vos no tenés corazón! ¡No tenés corazón! ¡Sí! Tengo corazón mamá. ¡Tengo! Y también tengo una hermana llamada nurique y que es más joel que yo. más fuerte, más linda, más inteligente. ¡Qué bien podría ser decano de vos! No descargues todo su resentimiento contra tu pobre hermana. Tu hermana es toda una profesional, es culte, es seria, no con vos que sos un tío al aire, una rebelde. Pues que te has olvidado todo lo que nos debes a tu padre y a mí, ¿eh? Tu pobre esbrada de todo lo que has trabajado para darte las clases de inglés, las clases de francés. Acordaste también de la bicicleta, ¿eh? Cuando te compramos la bicicleta que estás a la querida, ¿y para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Acordaste también. Sí, mamá, sí. Y no, no me he decidido. Sabés que el humo me hace mal. Y me caen las cosas inmediatamente. Oh, Dios mío, las esperanzas que tenía depositadas en vos. Te canté. Oh, Dios mío, las esperanzas que tenía depositadas en vos.